Originalmente esta canción la tocábamos algo así Whisky en rocas, agua pintada Whisky en bares y no encontré nada Con cualquier causa perdí la cabeza Y ella creyendo que perderla me pesa Caballo negro y pantera rosa Primero luz sobre todas las cosas No sé si escribirle en verso o en brosa Para decirle que en su partida fue dolorosa Y que aquí por esta murie Un vodka con jugo y un six de cerveza La verdad es que este dolor no cesa Más algo tengo barrado en su muro Así que dile que nunca fui suyo Vaya mi día decida ven Que quiso cambiarme pero hoy día no es bien Por ella tengo consellas nunca Y dígame también que espero que no regrese nunca Porque aquí todo está muy bien Aquí todo va muy bien He estado tomando Recordando el aire Si hay algo que extraño Es que aquí todo está muy bien Aquí todo está muy bien Aquí todo está muy bien No, 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 no Aquí todo está muy bien Yeah I could go on London Oh, yeah I could go on London Yeah I could go on London Aquí todo va muy bien 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 Muchas gracias